...iniciar esos ritos que de alguna forma son bien divertidos, unen a la familia y qué tal que funcionen. Daniel, a barrera y lleno a un muñeco. Este es un muñeco. ¡Ay, que se fue! ¡Se fue el taxi! A ver, a ver. Y ya el lumbago no me dejo, no te creas. Bati, puro de milagro te traje. A ver tú, órale. Tú con este. Te traje el aguinaldo de medellito. Mira, fíjate, la cosa es aventar los billetes. ¿A fuera de la cama? Sí, a grosso modo. Pero desde allá. Así es. Claro, claro. Exacto. Aventar los billetes así. ¿Y ahora? Ahora, si usted vive en Buenos Aires o así, pues rápido, hay que barrer, porque si no, le dan cuello a esta cosa. Pero mire, aquí la cosa es barrerlos hacia adentro de la casa. Pero que entren. ¿Cómo se ve que no se metían? No, Daniel, pero que entren a la casa, Daniel. Ahí está, ahí voy, ahí voy. Por favor, a ver. Eso. Y ahora todos los que están adentro, muy bien. Exacto, a robarlos. Yo no me agacho porque se me sale. A ver, Puente, yo te doy. No, no, no. Se me sale. Casa, pásame donde te vas. Ya entré el dinero y eso quiere decir que durante todo el año entró la billete a la casa. Así es, así es. Muy bien. Pero se recó, ¿quién los recoge? Oigan, yo les tengo uno que... A vos hay que regresarlos a Banco Azteca, ¿eh? Sí, claro. Este es papelito. Yo les tengo uno. No son props. Aprovechando que tú estás barriendo, voy a irme aquí. ¿Dónde quieren que me quede? ¿Aquí? Ahí. Sí, aquí. A ver, ¿qué se trata? Este es, utilizan una hoja seca y es para desechar todo lo malo que pudieron vivir en el año que está terminando. Ah, está bueno. Entonces, ¿cómo le haces? Buscas una hoja seca. Y luego, cuando acabas de comerte las uvas, entonces tomas la hoja seca entre tus manos, la haces así, trituras, la añicos, añicos, añicos. Castañeda, yo ya estoy tan seco que me pueden triturar. No. Para buena suerte. Estamos hablando de hoja, no de pesona. Bueno, sí, yo soy muy ojo. No. Y entonces trituran la hoja y la tiran para que todo... Para atrás. Sí, para atrás. Ahí voy, muñeco, para que llegas barriendo. A ver, sobre el billete. Ahí voy. A ver, una, dos, tres. Eso. Y adiós todo lo malo. Yo hago uno muy parecido, que no tiene que ver con hojas. Si tienen una playa o algo que... ¿Cómo que una playa? ¿Quién sabe qué chaste que dice Chucho Cisneros? Si tienen la playa cerca, se paran en la orilla del mar, ¿no? Con los piecitos que les alcanza a llegar el agua. Entonces, les llega el agua y dicen todo lo malo que les pasó en el año y dejan que el mar se lo lleve. No, o sea, pero en lo que me viene una ola no me alcanza ni para nada. ¿Cómo? Imagínate. ¡Qué maravilla! Me parece fantástico, pero uno de los ritos que no debemos de faltar en nuestra casa es que tomen una maleta, un beliz. Aquí estamos listos ya. Para que salgan de su casa y regresen y no fallen los viajes. ¡Ah, muy bien! Hablando de viajes, nos vamos a Nueva York con nuestros compañeros y nosotros hacemos el ritual, ¿les parece? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy! ¡Ay, no necesito pedir los huevos! ¡Ay, no necesito pedir los huevos! ¡Ay, no necesito pedir los huevos! ¡Ay, no necesito pedirlo! ¡Ay, te voy! Gracias.